¿Cuál es su principal objetivo este año? Que la universidad es los estudiantes. Porque nosotros los estudiantes podemos tener una perspectiva, porque estamos todo el día y todos los días acá, pero no sabemos desde el lado administrativo que se manejan ellos, desde el lado político. Yo creo que lo que ella plantea muestra que hay una distancia, que nosotros creemos que no debe existir entre el ellos y el nosotros. Ella habla de ellos, de las autoridades y nosotros, como si ellos estuvieran, como si los estudiantes estuvieran o se sintieran separados, distanciados de las autoridades que gestionan la universidad. Me parece que eso tiene que ver con los estilos de gestión. Nosotros le estamos planteando un estilo de gestión, decimos, de puertas abiertas. Respecto a las propuestas para los estudiantes, nosotros creemos que en estos próximos años de la universidad hay que hacer un enfoque en lo académico, en contenerlos desde el punto de vista de lo académico. ¿Y esto qué significa? Hay cuestiones que se pueden hacer de manera directa sobre los estudiantes, decisiones que impactan de manera directa y algunas que impactan de manera indirecta. Creemos que los recursos que se consigan en la universidad deben enfocarse a respaldo a los estudiantes. Más allá del respaldo académico que hay a través de becas, comedores, todo eso, cuando yo digo respaldo académico me estoy refiriendo, por ejemplo, a cuestiones directas. Hacer convenios con entidades, con entidades públicas, municipalidad, provincia, nación, ministerios y también con entidades privadas para que hagan muchas más horas prácticas en todas sus carreras. La razón de ser de la universidad son los estudiantes y los estudiantes son los que posibilitan toda nuestra tarea. Toma sentido la docencia, toma sentido la investigación, toma sentido la extensión al medio y el propio trabajo de los empleados no docentes. Otra cuestión es el tema bibliotecas. Tenemos que modernizar la biblioteca, llenarla de libros, y cuando digo llenar de libros no me refiero solo a libros físicos, sino también libros digitales, modernizarlas, hacer que el acceso a la biblioteca sea mucho más fácil, utilizando tecnología. Nosotros enfocamos el objetivo de nuestras propuestas en un primer gran marco que sería mejorar la situación de los estudiantes en el campo universitario. Ese mejorar la situación abarca diferentes cosas. Duplicar las raciones del comedor, aumentando la franja horaria. Ya estuvimos en el comedor, nos dimos cuenta que sí se puede hacer. Pensamos que la universidad puede también controlar o pedir a los concesionarios de bares, de kioscos, de confitería dentro del campo a que tengan un menú económico y saludable para los estudiantes. Aunque sea uno solo, pero que sea accesible. También nosotros planteamos que tiene que haber lugares de venta de fruta, verduras ya lavadas para ensalada, una vida saludable. Pensamos terminar una parte de la ciclovía para que sea completa la posibilidad del ingreso en bicicleta, mejorar la jaula, que le dicen los chicos, los lugares de estacionamiento, de bicicleta. Respecto a otras cuestiones directas, bueno, por supuesto, siempre pensamos en seguir ampliando el comedor. Se ha ampliado mucho el comedor, se ha llegado al interior de la provincia con comedores nuevos. Reorganizar aulas, reorganizar horarios, volver a mirar en su conjunto el tema de las aulas y de la población estudiantil, corregir las cuestiones que se van generando de pocos alumnos en aulas grandes, muchos alumnos en aulas chicas. Muchas veces el problema de aulas sobrepobladas está relacionado con la falta de docentes, con que hay un solo docente para atender muchos alumnos. Entonces, en realidad, lo que tenemos que hacer es conseguir recursos para que haya más cargos docentes, le podamos dar más dedicación a los docentes para que puedan atender mejor a los estudiantes. Creo yo que la universidad tiene que tener más participación de todos los integrantes de la comunidad, porque la participación hace sentir, primero hace sentir a los integrantes de la comunidad como parte de la gestión. El tratar de superar ese abismo que parece que existe o esa distancia que existe entre el ellos y el nosotros. nosotros necesitamos esto y no sabemos qué es lo que ellos quieren hacer. Nuestras propuestas están en nuestra página, nosotros las ponemos en consideración de todos.